Miren lo que está pasando en Moyendo, en estado de guerra. Parece bacán, te computas bacán, pero no eres tan bacán. Pobladores siguen en paro y la policía trata de retomar el orden a toda costa. Acuérdense lo que le digo, el que delinque se va a preso, eso tiene que ser la elección. Miren la nota. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo va a pasar eso? Señor mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿No puede ser tanto, por tanto, maltrato? ¿Quién mandó este pase? ¿Quién se le paga? ¡Sí! ¡Y es bollendino! ¡Está en contra de su pueblo! ¡Gracias por lo que está diciendo! ¡Es bollendino! ¡Luchamos por la vida! ¡Les invito a que se le pongan en la violencia! ¡Sí! ¡No es posible! ¡No puede ser! ¡Es bollendino! ¡Y mira cómo nos traiciona! ¡Mira la bandera! ¡Mira, mira! ¡Mira la bandera! ¡Cómo le quita la bandera! ¡Mira la bandera! ¡Mira la bandera! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Mira la señora! ¡Mira la señora! ¡No puede ser! ¡Mira la señora! ¡Mira la señora! ¡No puedo ser positivo! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡Es bollendino! ¡Ustedes se mejan con las mujeres! ¡Ustedes son las mujeres, son cobores! ¡Miren cómo le empujan! ¡Miren cómo le empujan! ¡Miren, miren, miren! ¡Ya, por favor! ¡No, ya, no estoy! ¡Ya, no estoy! ¡Por favor! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya, ya! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya, filiose! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡No me toques! ¡Ya, filiose! ¡Maldito naceado! ¡Me quiero... ¡Aguanta! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Maldito naceado! ¡No, Trump, la... ¡No me toques! ¡Al quemó la madera del Perú! ¡Al quemó la madera del Perú! No puedo creer Que todos los cobardes Que vienen a caminar Que las hijas Han quemado la bandera del Perú La señora que nos hace llegar este video Es la equivocada El policía Tiene el uso legítimo de la fuerza Estas imágenes que usted ha visto en exclusiva No las ven Estas no las ven en Lima No las ven en el interior del Perú Esto no va a salir en los canales que están del lado del gobierno Pero hay que entender Que la equivocada es la señora No tienen por qué Llevar colchones y piedras Y palos en la madrugada de sábado Para domingo El policía señora puede ser su hijo Es tan peruano como usted Y él tiene que restablecer el orden Porque bloquea la carretera Y tira las piedras Y te ponen colchones para quemar ¿Qué hace un colchón en el piso? Dios mío En la madrugada del sábado ¿Para qué tiran eso? Para quemarlo Para generar caos Desolación No se puede Levantarle la voz A un policía El policía no es el desgraciado El policía es la ley El policía es la ley Él sí Tiene el uso legítimo En la fuerza Si alguien puede tirar palo Es el policía A la señora Por muy mujer que sea Porque la señora Probablemente tiene una piedra O la señora está bloqueando Una carretera Nosotros defendemos la vida Si a pedradas No tiene nadie derecho A meter una pedrada A un policía O otra persona Amenazan a la gente En Arequipa Si tú no pones la bandera verde Te revientan la luna de tu casa Es decir Si no haces Aunque sea la finca De que estás Con los que son Agro Te revientan En Moyendo Diambaldivia En Cocachacra Te amenazan Eso es un delito Es delito de coacción No se puede amenazar a la gente No se puede bloquear una carretera Así tú creas que tenga razón No se puede Es delito Porque si no los ladrones roban Y dicen Ay no tengo trabajo Tengo que robar No No hay No hay una Causa para delinquir No hay causa legal Para delinquir Y fíjense Esto pasó de sábado Para domingo Miren lo que ha pasado Ayer domingo Caos Caos Que ha sembrado Vizcarra Al decirle a la gente Al claudicar Y decir Yo voy a hacer la finta Para suspender El permiso De tía María En el interín Si yo les fallo Tomen medidas radicales El presidente De la república Jamás puede decir eso El presidente De la república No se puede poner A la par De un regidor O de un alcalde De Diambaldivia Y decir Acá todos somos funcionarios públicos No Lo que tendría Que haber hecho Vizcarra Es sentarse En frente A los señores Acá el presidente De la república Soy yo Y esto Ha seguido Un debido proceso Este permiso Que se le ha dado A la empresa Es después de años De trabajo Vamos a conversar Vamos a conversar Con la empresa Para que sea Lo más amigablemente Posible Y que comience A hacer las cosas Como deben ser Es decir La mina va Y aquellos de ustedes Que se pongan Del otro lado De la ley Van a terminar Presos Y se lo digo yo Que soy el presidente De la república El comandante supremo De las fuerzas armadas Acá manda el Perú Acá mando yo A ver ¿Quién se quiere levantar Frente al Perú? Porque mañana Te meto preso Eso es lo que hace Un presidente Con cojones No va el presidente Y se entrega A la hora que el presidente Se entrega No solamente Abjura De su posición De líder Porque Hace esto Y esto después Se lo entera A los policías Y dice Como el presidente Ha prometido Que yo no voy a estar Acá mañana Cosa que era falsa Los policías Han seguido trabajando Y claro Cuando el policía va Y hace el último De la fuerza La gente dice Abusivo Maldito Nos pegas Estás quemando La bandera del Perú Porque el presidente De la república Le está dando De comer A la gente Que se está levantando Miren lo que ha pasado En Moviendo De hoy Empiezan a replegarse Los efectivos De la policía nacional Amigos Hoy estamos brindándoles A ustedes Información Imágenes Respecto A lo que se viene Generando hoy Aquí en este sector Justamente Denominado El ingreso Al sector de Petro Perú Este es el panorama Actual amigos Hay un efectivo herido A causa de los enfrentamientos Hay dos personas Tres personas heridas Hasta el momento Que se maneja Información extraoficial Aquí que se han dado A causa de estos enfrentamientos Desde las cuatro de la mañana Justamente Se han dado Los enfrentamientos Entre los efectivos Del orden Y los pobladores Del Valle Están Y poblaciones En Moviendo También El día de hoy Se agonia En estas En esta situación Que se viene tornando De esta forma Hasta el momento De decirles a ustedes Que esto Se ha salido de control Ya han ingresado Al sector urbano Aquí en la ciudad En Moviendo Estamos en el sector De Hortensia Pardo Hortensia Pardo El sector Hortensia Pardo Vamos a hablar Acá con una señora Con una pobladora ¿Por qué no vienen los Los señores Del Háblese a usted ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué pasa? Toda la mañana Están con esta Que parecen No sé Acá hay niños Que viven Hay niños En la mañana Toda la mañana Se han estado ahogando Si les pasa algo A nuestros hijos ¿Quién va a pagar Nuestras vidas? Por estar en esto Cada rato Tiran bombas Toda la mañana Toda la mañana Las autoridades Deben de venir Y ver esto Actualmente no hay Ningún pronunciamiento Nada, nada Ni el alcalde Ni los regidores Ni el subprefecto Ni el comandante Nadie Nadie Nada señor Nada Solamente lo que ha venido Ha mandado Que abran huecos ¿Para qué? Para ni siquiera Mismo nosotros Como padres Socorrer a nuestros hijos A escasos metros Justamente vemos Cómo se viene Se viene dando Justamente el gas La cremógeno Aquí en este sector Se viene esparciendo Aquí hay viviendas Hay hogares Aquí en este sector Señora Sus hijos No tienen nada Chávez Sotelo Y Gregorio Rojas Deberían seguir en la cana Y la pista desbloqueada Pero el presidente dice Yo estoy del lado de la gente Ahí está pues Por el presidente acobardado Miren lo que pasa Y a la señora No le faltan razones ¿Dónde están las autoridades? Pues claro ¿Dónde está el alcalde? Los alcaldes Soliviantan Los levantamientos Pechan al presidente Pasa lo que pase Y dicen Ahí la policía abusiva Más imágenes Del sur de Perú Seis y media Más imágenes Por favor Por favor No se hagan así Con la señora No se hagan así Con la señora Por favor ¿Qué le estamos haciendo? Firmale lo que Lo que ves ¿Ya? Con pistola No me importa El capuchado No, no es el capuchado No es el capuchado Ahí sí llora la señora Ustedes creen Que el policía Es un loco Que el policía Es un malo Ese policía Tiene mamá Papá Hijos Y le han dicho Anda a restablecer El orden Y ese patita No estaba pues Silbando Y cantando No estaba haciendo Karaoke Estaba bloqueando La carretera Claro Cuando lo chapan Sacan el celular La mamá llora Mijito Pobrecito El policía También tiene mamá Y tiene hijos Y al policía La piedra Le duele Y morán Tres piedras Doscientas piedras ¿Quiénes la cargan? Es que el pueblo Se levanta Y va el congresista Ceballos Y tal El congresista Ceballos A la hora De que metan En carne Ese señor No está No le comer A su familia Los políticos Usan a la gente Y las dejan Enmoyendo Antimineros Vuelven a cerrar Pistas Reteniendo A decenas De camiones Miren Lo que está Pasando En el sur Del Perú Acuérdense De Adubiri Miren Buenos días Como se puede apreciar Acá a primera hora Hoy domingo Veinticinco De agosto Por la parte De la costanera El Los Los antimineros De la Lucha De la tía María Han procedido A cortar El pase De la Carretera En la parte Alta Por lo que Inclusive Hay bastantes Carros Y tanques Que No les permiten El paso Acá Se les pasan Estas imágenes Para que tengan Conocimiento De lo que está Pasando El día De hoy Son seis De la mañana Con 33 Si usted Quiere ser Un reportero Policial Del PBO Digital Envíe sus Videos Repito Videos Con una locución Con un texto Le avisan aquí Que al whatsapp Del PBO Más 511 Más 511 644 644 95 9550 Si es un delito Si es evidente Si es flagrante Si usted cree Que puede terminar Un delito Hasta los delitos Que parecen tontos Como suplantaron Policía Los delitos Que nadie les hace Caso Contra la salud Pública El tirar basura El bloquear El vender Ilegalmente Algún hidrocarburo El vender comida Bamba O medicinas Bambas Eso es el hito Si te gustó Este video Ya sabes Dale like Y únete A nuestra inmensa Comunidad En el PBO Digital De nuestro Facebook Mueve la campanita Suscríbete En la página Del PBO Digital De YouTube Y por supuesto Comenta y comparte En nuestro Arroba PBO Digital Vía Twitter Se lo vamos a dar A mi mamá Mira este closet Va a quedar espectacular Mira acá Oye ya puede Decidir sobre tus ambientes Difícil Pero comprar Tu lote con Centenario Facilísimo Solo presenta tu DNI Un recibo de agua o luz Y listo Sin inicial Y hasta 10 meses Sin intereses Tu lote con Centenario Facilísimo Centenario 90 años Haciendo propietarios Más fácil